Bueno, vamos a hacer un esquema rápido del canon de la cabeza masculina. Vamos a hacerlo muy simplificado. Empezamos, como siempre, hacemos un óvalo. Hacemos un óvalo. Lo dividimos por la mitad. Y es donde vamos a poner los ojos. Pues de aquí, más o menos, si ponemos aquí el nacimiento del pelo, pues esta distancia... ...de aquí a aquí... ...y de aquí a aquí deben ser iguales. En la distancia entre el nacimiento del pelo, las cejas, o ojo, las cejas más bien, la nariz y la barbilla son iguales. Bueno, aquí vamos a colocar la nariz. Vamos a hacer aquí un... Un esquema muy rápido, muy rápido, para que nos sirva para encajar. Y en otros vídeos vamos a ir estudiando con más profundidad, más detenimiento, las proporciones del rostro humano. Bueno, entre ojo y ojo, ya sabemos que hay un ojo. Entre la nariz y la barbilla, si lo dividimos por la mitad... Tenemos la boca... Como estamos viendo, es un retrato robot, no se trata de... Las orejas van a la altura de los ojos hasta la nariz. Bueno, ya depende del pelo que tenga, pues va de una forma u otra. Bueno, esto es algo muy simplificado, pero nos sirve para hacer un encaje de una cabeza masculina con unos sencillos pasos, Como es la división entre el óvalo por la mitad, tenemos el ojo, los ojos. Y de aquí hacemos tres divisiones. Bueno, por supuesto, hacemos una línea vertical que divida en dos, Aunque no hay una cara que sea asimétrica, pero sí que nos sirve como referencia. No tenemos la cara asimétrica de ningún ser humano, pero bueno, es una referencia que nos acerca. Ha salido el ojo, esto ha salido demasiado... Bueno, la pupila ha sido demasiado ancha. Bueno, en este vídeo me gustaría que nos centrásemos en estos tres conceptos. La mitad, el ojo, hacemos una división en tres partes, Que nos va a situar los ojos, la nariz y la boca en relación a la barbilla. Las orejas, sabemos que vista de frente, pues, desde los ojos hasta la nariz. Y bueno, entre ojo y ojo, es otro ojo, pero eso lo vamos a ver en otro vídeo. Así, con un sencillo encaje, tenemos localizados los principales elementos Y a partir de aquí empezamos a ir dibujando un poco acercándonos más al modelo. L toi. Yo.